¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy les estaremos hablando sobre las plantas, dándoles algunos consejos y cuidados básicos para sus plantas de interior. ¡Comencemos! Una de las mejores opciones a la hora de lograr el ambiente perfecto de cualquier estancia o habitación de nuestra casa es el uso de plantas de interior como complemento de decoración. Es importante saber cuáles son aquellas plantas ideales para los espacios interiores. No importa el estilo de decoración, existen tantas variedades de flores y plantas que fácilmente son adaptables a cualquier estilo y ambiente, ya sea tradicional o completamente moderno. A continuación, se presenta una pequeña lista de las plantas para interior que son ideales para ser colocadas dentro de la casa y decorarla. El aloe vera y el tronco de Brasil, son plantas que no necesitan mucha luz y son resistentes a la sequía. Puede ser colocada en cualquier parte de la casa. El aloe vera es una planta muy popular por sus magníficas propiedades para nuestra salud. Ahora que estás en esta parte, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. El potos es una planta muy resistente que requiere exposiciones muy luminosas para mantener todo su follaje en condiciones. Con falta de luz, el poto pierde las hojas inferiores y desarrolla tallos largos y débiles que crecen en busca de la luz. Requiere luz tamizada a través de una cortina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.